Nos da, a nosotros siempre hemos querido ocultar esta información, pero ante la desinformación no queda otra opción que dar a la luz pública las verdaderas líneas de investigación que había. Juan Antonio Vera Carrizal posteriormente es señalado, ¿por qué? Porque lo consideraban una persona que podía ser extorsionada. Previo a que fuera denunciado, se exigió una cantidad de 15 millones de pesos por parte de Silvia Río Surpís a una de las hijas de Juan Antonio Vera Carrizal. Posteriormente, ante esa represión en los medios, esa falsa información, Rubén Vasconcelos Beltrán inicia una carpeta de investigación en contra de Juan Antonio Vera Carrizal. Una vez señalado de que tenía honor a la presión, fue una situación que él mismo se decidió y esta fue entregarse ante la justicia. No, se giró de la presión, pero él se presentó voluntariamente al juzgado de Huacuapu. Los archivos judiciales, el expediente, nada, nada, nada reduce de él. Es algo sorprendente. Digo, estamos en un sistema en construcción, pero las claridades siguen. ¿Podría haber alguna demanda en contra de la justicia? Claro, nosotros ya hemos obtenido el respaldo de la comunidad jurídica, al menos del estado de Oaxaca. También algunas barras de abogados nacionales nos han llamado en estos momentos para, en caso de una investida represiva, pues nos den ese respaldo público y físico a efecto de que podamos sostener la inocencia, pero sobre nuestra seguridad jurídica y personal y a través de muchos compañeros abogados de la Ciudad de México, pues nos han dado esa oportunidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar esta lamentable acusación y que quede para la historia. ¿Cómo? Que es una opinión muy personal, pero también que esa opinión debe estar sustentada en la realidad. Al gobernador lo han señalado la víctima, también al fiscal. En ese sentido, yo considero que el gobernador también debe tomar en cuenta nuestra voz, también la voz de la familia. Venimos de un embate represivo. Él proviene del movimiento social. Él es compañero de lucha de muchos ahora funcionarios. En ese sentido, yo considero que también el gobernador debe analizar lo que realmente ocurrió en el juicio y no dejarse llevar por las posturas políticas de la víctima. Muchas gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación.